Vamos a determinar los puntos de discontinuidad de la siguiente función. Observa que la función f de x te dicen que es esta expresión, pero si x es distinto de 1. Ahora, si x vale 1, te dicen que ella es igual a 0. Vamos a analizar primero la expresión que está allí a la mano. Y observa que en el numerador, al tener una suma de cuadrados, eso no se puede factorizar, pero el denominador sí, porque tú puedes decir que es una diferencia de cuadrados. A este le llame suma de cuadrados porque colocarle un 2 o un cuadrado al 1 da lo mismo. Pero en el denominador sí puedes reescribir eso como la suma por la diferencia. Y resulta que hay dos valores que hacen que el denominador sea 0. Estos son el menos 1, que lo colocas aquí y este término se anula, y el 1, que lo colocas aquí y este término se anula. Esos dos valores hacen que el denominador se anule y te crea una indeterminación porque es algo dividido entre 0. Aquí podemos colocar cualquier cosa y algo dividido entre 0. Eso no está definido por los momentos. Tendríamos que evaluar los límites laterales a ver. De hecho, por ello te dicen acá que para x es distinto de 1, pero jamás te nombran el menos 1 que también es raíz de esa expresión. Por ello, los puntos que vamos a estar evaluando son x igual a 1 y x igual a menos 1. Ya sabemos que el resto de la función, es decir, el resto de los valores que están en el dominio de la función, todos los demás valores sí va a ser continua la función y no tenemos que estar viendo si es continua o no allí. Ahora, para determinar esos puntos de discontinuidad, observa lo que te recomiendo. Si trazamos una recta acá, donde estarían los números reales, y colocamos aquí el menos 1, y aquí colocamos el 1, que son los dos valores de interés, por el lado de la izquierda del menos 1, tendríamos que evaluar aquí a ver cuánto se aproxima el número al final. Observa que al colocar allí el menos 1, aquí en el numerador te daría 1 positivo más 1, tendrías en el numerador un 2, mientras que en el denominador, al colocar aquí el menos 1, y lo eleves al cuadrado, va a ser positivo, pero como te estás acercando por la izquierda, el número que va a estar por allí sería, vamos a suponer, menos 1.01. Observa que es un número que en módulo, es decir, que si te olvidas del signo, es un poco más grande. Cuando tú lo coloques acá y lo eleves al cuadrado, te va a dar positivo, y en ese caso, al restarle 1, te va a dar 0 positivo, es decir, se acerca a 0 por arriba. Y al dividir 2 entre 0 por arriba, el resultado de esto, nosotros lo que vamos a decir es que va a tender a infinito positivo en la división. Si nos hubiese dado 0 por abajo, es decir, 0 negativo, el resultado aquí sería infinito negativo. Pero ese no es el caso. Por lo tanto, es una discontinuidad al infinito. Aquí la función, cuando se pega al menos 1, sabemos ahora que es una asíntota, esto cuando veamos estudio de gráficas, más adelante, vamos a ver que la función allí va a tener una asíntota, y se va a estar pegando hacia el infinito positivo por la izquierda. Ahora veamos un segundo, qué pasa cuando yo me acerco al menos 1 por la derecha. Voy a colocar de nuevo aquí el menos 1. Ahora, si me acerco por la derecha, el valor que voy a estar usando es aproximadamente menos 0,99. Ese valor, cuando lo evalúas acá, sería positivo, pero va a ser más pequeño que el menos 1. Y cuando restes allí, te va a dar negativo. Observa que entonces el resultado de la división del numerador y el denominador, arriba, tendrías como resultado positivo, y en el denominador sería negativo. Más por menos es menos, y en ese caso, es una discontinuidad también al infinito, pero hacia abajo. Observa que la función ya de una vez es discontinua en menos 1. Simplemente necesitamos saber cuáles son los puntos de discontinuidad, y allí analizando teóricamente, sabemos que x igual a menos 1 ya es discontinua. Ahora vamos a analizar qué pasa con el 1. Si te acercas a 1 por la izquierda, que sería aproximadamente un valor tipo 0,99, y al sustituirlo, allí al elevarlo al cuadrado, observa que va a ser más pequeño que 1, y cuando lo restes, te va a dar positivo aquí y negativo acá. Quiere decir que, si volvemos a hacer el análisis, como para el caso del menos 1, allí se va a pegar, o vamos a poder decir que es una discontinuidad, al infinito, y va hacia abajo. Cuando veamos el estudio de gráficas, o cuando, te recomiendo en este caso, que veas los videos de estudio de gráficas, que es para el siguiente parcial, vamos a ver qué es lo que sucede allí con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuando crecen o decrecen? Ahora, cuando te acercas por la derecha del 1, observa que aquí vas a colocar aproximadamente 1,01. Se va a repetir la situación por la izquierda del menos 1. No sé si ya lo percataste. Si no, no te preocupes. Tú colocas aquí el 1,01, lo elevas al cuadrado, el resultado de abajo va a ser positivo, el resultado de arriba también va a ser positivo, y la función se pega por este lado, es decir, hacia el infinito positivo. Y observa que efectivamente, para el 1, los límites laterales son distintos, para el menos 1, los límites laterales también son distintos, por lo tanto, la función no es continua en ese punto. De hecho, aquí te dicen que si X vale 1, el resultado es 0. Lo único que te están comentando es cuánto vale allí en el eje Y. Suponte que yo añado acá mi eje Y, y este valor que tengo aquí, en este caso el eje X, lo que significa es que para X igual 1, el valor en Y sería 0. Quiere decir que en la gráfica, añades un punto allí, y ese es el valor determinado, pero igualito la discontinuidad prevalece, y por lo tanto, los puntos de discontinuidad de la función, son el 1 y el menos 1.